Mujer, agarra mi mano Mujer, yo te amo, quiero que vuelvas a mi lado Y por favor, no tengas miedo, porque los dos nos queremos Y este amor que compartimos, es bello y es tan lindo Y por favor, no tengas miedo, porque los dos nos queremos Sin querer, me enamoré, me ilusioné, ese corazón nos romperé Lo cuidaré, lo protegeré, mi amor te quiero a ti Mujer, yo te amo, quiero que vuelvas a mi lado Y por favor, no tengas miedo, porque los dos nos queremos Y este amor que compartimos, es bello y es tan lindo Y por favor, no tengas miedo, porque los dos nos queremos Sin querer, me enamoré, me ilusioné, ese corazón nos romperé Lo cuidaré, lo protegeré, mi amor te quiero a ti Oú, 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 coberé Mujer, agarra mi mano Mujer, yo te amo, quiero que vuelvas a mi lado Y por favor, no tengas miedo, por que los dos nos queremos Y este amor que compartimos es bello y es tan lindo Y por favor no tengas miedo porque los dos nos queremos Sin querer me enamore, me ilusioné, ese corazón nos romperé Lo cuidaré, lo protegeré, mi amor te quiero a ti Mujer yo te amo, quiero que vuelvas a mi lado Y por favor no tengas miedo porque los dos nos queremos Y este amor que compartimos es bello y es tan lindo Y por favor no tengas miedo porque los dos nos queremos Sin querer me enamore, me ilusioné, ese corazón nos romperé Lo cuidaré, lo protegeré, mi amor te quiero a ti Oh 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 de la tanga se la cola toda playaste contigo sola va a caer ella va a caer cuando suena el boom de mi bajo cunguero todos los rochos bailan y las brochas de la tanga se la cola toda playaste contigo cuando siento el boom de mi bajo cunguero todos los rochos bailan y las rochas de la tanga se la cola toda playaste contigo sola va a caer ella va a caer cuando suena el boom de mi bajo cunguero todos los rochos bailan y las rochas de la tanga se la cola toda playaste contigo cuando suena el boom de mi bajo cunguero todos los rochos bailan y las rochas de la tanga se la cola toda playaste contigo sola va a caer ella va a caer sola va a caer ella va a caer la tanga se la cola laancho la tanga ella va a caer el tambo de mi bajo cumbiero todos los rochos bailan y las rochas de la tanga se la cola toda playaste contigo sola va a caer ella va a caer cuando suena el boom de mi bajo cumbiero todos los rochas bailan y las rochas de la tanga se la cola toda playaste contigo cuando sal셨�amos el boom de mi bajo cumbiero todos los rochas bailan y las rochas de la tanga se la cola toda playaste contigo sola va a caer, ella va a caer, cuando suena el Bum de mi bajo cumbiero, todos los rochos bailan Y las rochas de la tanga se la colan, todas playaste conmigo cuando suena el Bum de mi bajo cumbiero, todos los rochos bailan Y las rochas de la tanga se la colan, todas playaste conmigo No la va a caer, ella va a caer Sola va a caer, ella va a caer Y escucha, que ahora no sabe, suena chifas, se, se, se Cri, cri Cri, cri, cri Dale Bazoca Maxi está en la casa La noche está pa' un tirito, para un finito, la manito bien arriba necesito Que ponga al macaco, el juego y el rico, pero que es fiel a que la agitan los pibitos La noche está pa' un tirito, para un finito, la manito bien arriba necesito Que ponga al macaco, el juego y el rico, pero que es fiel a que la agitan los pibitos La noche está pa' un tirito, para un finito, la manito bien arriba necesito Que ponga al macaco, el juego y el rico, pero que es fiel a que la agitan los pibitos La noche está pa' un tirito, para un finito, la manito bien arriba necesito Que ponga al macaco, el juego y el rico, pero que es fiel a que la agitan los pibitos La noche está pa' un tirito, para un finito, la manito bien arriba necesito La noche está pa' un tirito, para un finito, la manito bien arriba necesito Que ponga al macaco, el juego y el rico, pero que es fiel a que la agitan los pibitos Voy al bajo soy yo, oh, 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 si voy al bajo soy yo, oh, 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 oh La noche está pa' un tirito, para un finito, la manito bien arriba necesito Que ponga al juda, la liga y el rico, pero que es fiel a que la agitan los pibitos Voy al bajo soy yo, oh, 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 si voy al bajo soy yo, oh, 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 oh Yo necesito que ponga al macaco, el juego y el rico, pero que es fiel a que la agitan los pibitos Pisa el armar, caco Dejena se palma, no aguanta los trampos No, mi piel ¿Dónde están los pibes que ahora gritan el macaco aguante? ¿Dónde están los rochos que van pa' delante? Que se pudrió todo y ahora que se planten. Y ahora, vamos pa' la calle gato que nos paramos de mano. ¿Dónde están los giles que la están bokeando? Vamos a aplicar mafia, vamos que le damos. ¿Dónde están los pibes que ahora gritan el macaco aguante? ¿Dónde están los rochos que van pa' delante? Que se pudrió todo y ahora que se planten. Y ahora, vamos pa' la calle gato que nos paramos de mano. ¿Dónde están los giles que la están bokeando? Vamos a aplicar mafia, vamos que le damos. Y ahora, eso es lo que quieres tú, siempre el que corre tú. No te hagas el fiola si sos un bigote, siempre el que cobras tú. Eso es lo que quieres tú, siempre el que corre tú. No te hagas el fiola si sos un bigote, siempre el que cobras tú. ¿Dónde están los pibes que ahora gritan el macaco aguante? ¿Dónde están los rochos que van pa' delante? Que se pudió todo y ahora que se planten. Y ahora, vamos pa' la calle gato que nos paramos de mano. ¿Dónde están los giles que la están bokeando? Vamos a aplicar mafia, vamos que le damos. ¿Dónde están los pibes que ahora gritan el macaco aguante? ¿Dónde están los rochos que van pa' delante? ¿Dónde están los rochos que van pa' delante? Que se pudió todo y ahora que se planten. Y ahora, vamos pa' la calle gato que nos paramos de mano. ¿Dónde están los giles que la están bokeando? Y ahora, vamos a aplicar mafia, vamos que le damos. ¿Dónde están los pibes que ahora gritan el macaco aguante? ¿Dónde están los rochos que van pa' delante? Que se pudió todo y ahora que se planten. Y ahora, vamos pa' la calle gato que nos paramos de mano. ¿Dónde están los giles que la están bokeando? Vamos a aplicar mafia, vamos que le damos. Y ahora, eso es lo que quieres tú. Siempre el que corre tú. No te hagas ser fiola si sos un bigote, siempre el que cobras tu Eso es lo que quieres tu, siempre el que corre tu No te hagas ser fiola si sos un bigote, siempre el que cobras tu Donde estan los pibes que ahora gritan el macaco aguante Donde estan los rechos que van pa delante Que se pudrio todo y ahora que se planten Y ahora, vamos para la calle gato que no paramos de mano Donde estan los giles que la estan bokeando Vamos a aplicar más, ya vamos que le damos Esto es Hamster Records Si es grandote, pinta para el fondo, va a ver quilombo, va a ver quilombo Si es grandote, pinta para el fondo, va a ver quilombo, lo vamos a picotear Si es grandote, pinta para el fondo, va a ver quilombo, va a ver quilombo Si es grandote, pinta para el fondo, va a ver quilombo, lo vamos a picotear Míralo, un amotinado, empujando a todos, me quiere pegar Muchacho, hágale el paso, a quilombo, lo vamos a carachar Míralo, un amotinado, empujando a todos, me quiere pegar Muchacho, hágale el paso, a quilombo, lo vamos a carachar A quilombo, lo vamos a carachar Música Música Si es grandote, pinta para el fondo, va a ver quilombo, va a ver quilombo Si es grandote, pinta para el fondo, va a ver quilombo, lo vamos a picotear Si es grandote, pinta para el fondo, va a ver quilombo, va a ver quilombo Si es grandote, pinta para el fondo, va a ver quilombo, lo vamos a picotear Míralo, un almacenado, empujando a todos, me quiere pegar Muchacho, hágale el paso, a ti el bigote lo vamos a carachar Míralo, un amotinado, empujando a todos, me quiere pegar Muchacho, hágale el paso, a ti el bigote lo vamos a carachar A ti el bigote lo vamos a carachar Míralo, un amotinado, empujando a todos, me quiere pegar Me compré una cajita feliz, me compré una cajita feliz La frashe que era para el nene era un vino y tú lo compré para mí Me compré una cajita feliz, me compré una cajita feliz La frashe que era para el nene era un vino y tú lo compré para mí Muy bien, mano Y suena el mac Caco No vine hamburguesa No vine papas fritas Pero sé que te da fiola Esta fiola esta cajita Y no vine con burretes Y a poco mayonesa Esta cajita te deja Tres locos de la cabeza Tres locos de la cabeza Tres locos de la cabeza Me compre una cajita feliz, me compre una cajita feliz La flash era para el nene, era un vino y tu lo compre para mi Me compre una cajita feliz, me compre una cajita feliz La flash era para el nene, era un vino y tu lo compre para mi MUY BIEN MANO Y suena el maco CACO No viene hamburguesa, no viene papa frita Pero se que pega piola, esta piola esta cajita Y no viene con juguete, tampoco mayonesa Esta cajita te deja El loco de la cabeza, el loco de la cabeza Y en el sur, baila cumbia Y suena el maco CACO El que no hace palmas no aguanta los trapos Aunque digan que soy, negro cumbiero donde voy Le doy gracias a Dios, le doy gracias a Dios, por estar donde estoy Llegao Con los pibes a todos lao Con los pibes a todos lao Porque ellos a mi me lo han dao Y suena el maco CACO El que no hace palmas no aguanta los trapos Aunque digan que soy, negro cumbiero donde voy Aunque digan que soy, negro cumbiero donde voy Le doy gracias a Dios, por estar donde estoy Y voy a seguirme fumanchao Y con mis ojos colorao Con los pibes a todos lao Porque ellos a mi me lo han dao Aunque digan que soy, negro cumbiero donde voy Le doy gracias a Dios, por estar donde estoy Y voy a seguirme fumanchao Y con mis ojos colorao Con los pibes a todos lao Porque ellos a mi me lo han dao Y suena el maco CACO El que no hace palmas no aguanta los trapos Me voy para el baile sin rumbo Con todos los pibes sin rumbo Hoy se que no hay nadie que me pare Y una gatita me llevaré El baile esta lleno, esta pista llena CUCIERA 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 Y yo te aseguro que voy a encontrarlo CUCIERA 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 Y una gatita me llevaré El baile esta lleno en la pista lleno CUCIERA 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 Y ahorita suena como es, y una rocita me llevaré. Y suena el Mac, K, K, el que no hace palmas no aguanta los trapos. Me voy para el baile sin rumbo, con todos los pibes sin rumbo. Hoy sí que no hay nadie que me pare, y una rocita me llevaré. El baile está lleno y la pista llena que hubiera, me andan coqueteando. Y yo te aseguro que voy a encontrar lo que ando buscando. Y yo te aseguro que voy a encontrar como es, y una rocita me llevaré. Y suena el Mac, K, 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 el que no hace palmas no aguanta los trapos. 2011, el año del cáncer. Bailando, gozando, sudando, delirando, voy acercándome. No me puedo resistir, bailando, gozando, sudando, delirando, voy acercándome. Bailando, gozando, sudando, delirando, voy acercándome. No me puedo resistir, bailando, gozando, sudando, delirando, voy acercándome. No me puedo resistir, bailando, estoy rezando, Dejame el Mac, K, K, el que no hace palmas no aguantan los trapos. El cuerpo tuyo me provoca, como quisiera vestarte la boca ya Tocarte y saciarme ya, adorarte a tenerte Bailando, gozando, sudando, delirando Voy acercándome, ya me puedo retener Bailando, gozando, sudando, delirando Voy acercándome, ya me puedo retener Despárate, que tan no te voy a salir a casarte Búscame, el ático, déjate bailar, entiéndeme Como yo tengo que tocarte, si al final tú y yo Bailando, gozando, sudando, delirando Voy acercándome, no me puedo resistir Bailando, gozando, sudando, delirando Voy acercándome, no me puedo resistir Sentirás el corte de mi motor Ya lo vas a ver, es el mejor Prepárate, vamos a correr Cuarto de mi ya empezó Si en verdad está la luz, autométer no es pelu Así que seguro pierdes tú Si volveré a correr, mi luz se manda en la sea Así que vos prepárate, porque seguro vas a perder Si en verdad está la luz, autométer no es pelu Así que seguro pierdes tú Si vos querés correr, mi luz se manda en la sea Así que vos prepárate, porque seguro vas a perder La chica se pone loca, cuando mi corte explota La chica se pone loca La chica se pone loca Cuando mi corte explota, la chica se pone loca La chica se pone loca Cuando mi corte explota, la chica se pone loca La chica se pone loca Cuando mi corte explota, la chica se pone loca Si me haces el corte de mi motor Ya lo vas a ver, es el mejor Prepárate, vamos a correr Cuarto de mi ya empezó El que no hace palma no aguanta los trampos Mi cumbia al cien por cien Si te pierdes la luz o cometen nueve luz Así que seguro pierdes tu Si vos querés correr, mi luz se manda en la ceja Así que vos preparate porque seguro vas a perder Si te pierdes la luz o cometen nueve luz Así que seguro pierdes tu Si vos querés correr, mi luz se manda en la ceja Así que vos preparate porque seguro vas a perder La chica se pone loca cuando mi corte explota La chica se pone loca La chica se pone loca Cuando mi corte explota La chica se pone loca La chica se pone loca Cuando mi corte explota La chica se pone loca La chica se pone loca Cuando me cortes fruta la chica me pone loca Si te haces gol de mi motor Ya lo vas a ver, es el mejor Prepárate, vamos a correr Cuarto de mi ya empezó Suena el mar Cajo El que no hace palma no aguanta los trampos Mi cumbia al cien por cien ¿A dónde están los que quieran los cumbieros? Bucutú, bacatabú, racatacataca Bucutú, bacatabú, racatacataca Bucutú, bacatabú, dale con ese culo Bucutú, bacatabú, te olas mal los cumbieros Bucutú, bacatabú, y ahora maile turro Bucutú, bacatabú, bub, bub Hay que viola esa pisita Bien guanaca y re maldita De guachones y un par de veces Pero no quieres que la vete Bucutú, bacatabú, racatacataca Bucutú, bacatabú, bub, bub Bucutú, bacatabú, racatacataca Bucutú, bacatabú, bub, bub Bucutú, bacatabú, dale con ese culo Bucutú, bacatabú, te olas mal los cumbieros Bucutú, bacatabú, y ahora maile turro Bucutú, bacatabú, bub, bub Hay que viola esa pisita Bien guanaca y re maldita De guachones y un par de veces Pero no quieres que la vete Ya ¡El verdadito! ¡Capa! ¿Suena el mac? ¡Caco! Es que no es de palmas, no aguantan los trapos Bucutú, bacatabú, racatacataca Bucutú, bacatabú, racatacataca Bucutú, bacatabú, bub, bub Bucutú, bacatabú, dale con ese culo Bucutú, bacatabú, te olas mal los cumbieros Bucutú, bacatabú, y ahora maile turro Bucutú, bacatabú, bub, bub Ay que viola esa piscita, bien guanaca y re maldita De guachones y un par de veces, pero no quiere que la vente Bucutú, bacatabu, racatacataca Bucutú, bacatabu, bu, bu Bucutú, bacatabu, racatacataca Bucutú, bacatabu, bu, bu Bucutú, bacatabu, dale comprese el culo Bucutú, bacatabu, viola pa' los cubieros Bucutú, bacatabu, y ahora ma' el turro Bucutú, bacatabu, bu Ay que viola esa piscita, bien guanaca y re maldita De guachones y un par de veces, pero no quiere que la bese Y... Ya... ¡El pesadito! ¡Brrrrrr! ¡Crapa! ¿Suena el Mac? ¡Caco! Es que no hace palmas, no aguantan los trapos No te confundas, esto es Hamster Records Ya... Son así, son chetos, no escuchan cu, me escuchan reggaeton El baile lo vamos a hacer tocar, y esos gatos no van a parar No es culpa mía, uoh, la zorra de su novia quiere arrancar No es culpa mía, uoh, cuando yo la apoyo empieza a bailar Y dice muévelo, 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 uoh Son así, son chetos, no escuchan cu, me escuchan reggaeton El baile lo vamos a hacer tocar, y esos gatos no van a parar Son así, son chetos, no escuchan cu, me escuchan reggaeton El baile lo vamos a hacer tocar, y esos gatos no van a parar Son así, son chetos, no escuchan cu, me escuchan reggaeton El baile lo vamos a hacer tocar, y esos gatos no van a parar Son así, son chetos, no escuchan cu, me escuchan reggaeton El baile lo vamos a hacer tocar, y esos gatos no van a parar No es culpa mía, uoh, la zorra de su novia quiere arrancar No es culpa mía, uoh, cuando yo la apoyo empieza a bailar Y dice, muévelo, 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 uoh Son así, son chetos, no escuchan cu, me escuchan reggaeton El baile lo vamos a hacer tocar, y esos gatos no van a parar Son así, son chetos, no escuchan cu, me escuchan reggaeton El baile lo vamos a hacer tocar, y esos gatos no van a parar Como yo no estoy Ni comprometido, ni gastado, ni nada Y usted no está Digo prometida, ni gastada, ni nada ¿Por qué no me das un besito? Nos vemos en la puerta del corso Como yo no estoy Digo prometido, ni gastado, ni nada Y usted no está Digo prometida, ni gastada, ni nada ¿Por qué no me das un besito? Nos vemos en la puerta del corso Hugo, una pibita Yo le ofecho Digo yo no sé Si usted querrá Aguantar que yo salga de guía Y que vuelva por la madruga Como yo no estoy Digo prometido, ni gastado, ni nada Y usted no está Digo prometida, ni gastada, ni nada ¿Por qué no me das un besito? Nos vemos en la puerta del corso Busco una pibita Yo le ofecho Digo yo no sé Si usted querrá Aguantar que yo salga de guía Y que vuelva por la madruga Como yo no estoy Digo prometido, ni gastado, ni nada Y usted no está Digo prometida, ni gastada, ni nada ¿Por qué no me das un besito? Nos vemos en la puerta del corso Guacho, fuma porro Pásame una sequita que quiero fumar Guacho, fuma porro Pásame una sequita que quiero fumar Y lo cumplieron con la mano arriba La mano arriba Vamos a bailar Y lo cumplieron con la mano arriba La mano arriba Vamos a bailar Guacho, fuma porro Pásame una sequita que quiero fumar Guacho, fuma porro Pásame una sequita que quiero fumar Y lo cumplieron con la mano arriba, la mano arriba, vamos a bailar Y lo cumplieron con la mano arriba, la mano arriba, vamos a bailar Y suena el mic Mejo Es que no se palman, aguantan los trapos Guacho fuma porro, pasame una sequita que quiero fumar Guacho fuma porro, pasame una sequita que quiero fumar Y lo cumplieron con la mano arriba, la mano arriba, vamos a bailar Y lo cumplieron con la mano arriba, la mano arriba, vamos a bailar Guacho fuma porro, pasame una sequita que quiero fumar Guachos fumamos rock, pasame una cerquita que quiero fumar Y los cumbieron con la mano arriba, la mano arriba, vamos a bailar Y los cumbieron con la mano arriba, la mano arriba, vamos a bailar Si suena el max Es que no es el palma, no aguanta los trapos No llores más mujer, porque hoy yo no traje el arca de Noel Hay tanto por conocer, tu freno te abandona y eso let's go No llores más mujer, porque hoy yo no traje el arca de Noel Hay tanto por conocer, tu freno te abandona y eso let's go No llores más mujer, porque hoy yo no traje el arca de Noel Hay tanto por conocer, tu freno te abandona y eso let's go No llores más mujer, porque hoy yo no traje el arca de Noel Hay tanto por conocer, tu freno te abandona y eso let's go Es gobo hueso No llores más mujer, porque hoy yo no traje el arca de Noel Hay tanto por conocer, tu freno te abandona y eso let's go Es gobo hueso Hoy tenía quince, ellas son los trece Entraron en un juego donde el coco no obedece El que se estremece, ella te enloquece Juraron amor eterno mucho más de veinte veces Guay, ha pasado el tiempo y crecen los peces Ella embarazada y el que no aparece Ha pasado el tiempo y crecen los peces Este no es el mal que te mereces Este no es el mal que te mereces y un día ideal No llores más mujer, porque hoy yo no traje el arca de Noel Hay tanto por conocer, tu freno te abandona y eso let's go No llores más mujer, porque hoy yo no traje el arca de Noel Hay tanto por conocer, tu freno te abandona y eso let's go ¿A dónde están los que quieran los cumieros? Bucutú, bacatabum, racatacataca Bucutú, bacatabum, bum 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 Bucutú, bacatabum, racatacataca Bucutú, bacatabum, bum 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 Bucutú, bacatabum, dale pompe ese culo Bucutú, bacatabum, te olapan los cumieros Bucutú, bacatabum, y ahora maile turro Bucutú, bacatabum, bum 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 Hay que viola esa pisita, bien guanaca y re maldita ¡De Guayres va la palabra y va nuestraoa, de RoT outdoor y un par de veces! Pero no quiere que la vete Bucutú, bacatabum, racatacataca Bucutú, bacatabum bum 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 Bucutú, bacatabum, racatacataca Bucutú, bacatabum bum 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 Dale pompe ese culo Bucutú, bacatabum, te olapan los cumieros Bucutú, bacatabum, y ahora maile turro Bucutú, bacatabum bum 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 Ay, que piola esa pibita, que guanaca y re maldita De guacho le dio un par de veces, pero no quiere que la bese Ya ¡El verdadito! ¡Crapa! ¿Suena el mac? ¡Caco! Es que no es el palma, no aguanta los trapos Bucutú, bacatabu, racatacataca, bucutú Bucutú, bacatabu, racatacataca, bucutú Bucutú, bacatabu, dale por ese culo Bucutú, bacatabu, te olas más loco quiero Bucutú, bacatabu, y ahora maile turro Bucutú, bacatabu, bucú Ay, que piola esa pibita, bien guanaca y re maldita De guacho le dio un par de veces, pero no quiere que la bese Bucutú, bacatabu, racatacataca, bucutú Bucutú, bacatabu, bucú Bucutú, bacatabu, racatacataca, bucutú Bucutú, bacatabu, dale por ese culo Bucutú, bacatabu, te olas más loco quiero Bucutú, bacatabu, y ahora maile turro Bucutú, bacatabu, bucú Ay, que piola esa pibita, bien guanaca y re maldita De guacho le dio un par de veces, pero no quiere que la bese Ya El pesadito Bucutú, bacatabu Suena el Mac Caco Es que no hay de palmas, aguanta los trapos No te confundas, esto es Hamster Records Yow